Y bueno, ya pasando un poco de Red Bull, yendo a otra competición también bastante importante que de hecho esta temporada estás por ahí compitiendo, que es la FMS México La primera temporada de FMS México se formó bastante revuelo cuando se redució la lista de participantes porque tú que habías sido siempre un histórico de México los últimos años una de las grandes caras y sobre todo de los que más cara la habían plantado asesino no estabas en la lista, y a partir de ahí como que hubo muchas conversaciones, mucho de tal pues de Dominic no estuvo por esto, Dominic no estuvo por lo otro, que si hubo una reunión, que si no sé qué Quería saber cuál es tu punto de vista de qué es lo que pasó con esa primera temporada de FMS México Pues también, dan giros pues las cosas, en ese entonces yo tenía problemas con el pyme ya es que te digo que antes era mi compa, que él fue el que me habló para lo de Red Bull en ese año yo tenía problemas con el pyme, y pues ya no voy a entrar más en detalle porque ya fue ya no quiero, tampoco que la gente hate al pyme por problemas que ya fueron pero fue por eso, en realidad tuvimos un par de problemillas ahí, y fue por eso que no quise entrar, ¿sabes? Claro, o sea, porque sí estaba invitado como tal O sea, tú estuviste invitado, iban a contar contigo para estar en la lista, pero tuviste problemas con pyme y decidiste no entrar por eso Sí, claro, claro Hostia, bueno, pues es una pena, nunca sabremos qué habría pasado con Dominic en esa primera temporada pero bueno, lo bueno es que por suerte de la vida, pues este año hubo el tema de las invitaciones con la ampliación de la plantilla y sí que ya te tenemos por FMS ¿Cómo fue este año tu entrada en FMS? ¿Cómo te enteraste? Te llamaron un día y te dijeron oye mira, vamos a hacer tal y lo gestionasteis y como antes de empezar la temporada, ¿cuál era tu objetivo en este FMS México? Pues para empezar ya me habían comentado desde antes, así como de que querían que yo estuviera desde antes de anunciarlo, mucho antes, mucho antes de que querían que yo entrara y pues que iban a ver si se concretaban, si me invitaban y todo ya pues yo nomás estuve al pendiente a ver si sí o sí, ¿no? Y ya pues al final sí se armó, ¿no? Y pues dije, vale, o sea, también me sirve a mí entrar en ese formato porque es un formato que yo no practicaba, por ejemplo, o sea y pues mi objetivo era como eso, como irle agarrando la onda, el formato desenvolverlo más que nada, desarrollar como más mi habilidad Claro, además que tú, digamos que los tiempos en los que más activo habías estado habían sido pues esa época de 2014, 2015, tal, que los formatos que predominaban eran cosas cortas de 4x4, batallas de 4 minutos y FMS pues es una batalla de 25 minutos muy larga que es muy distinto ¿Tú hubieses planteado si no te llega a invitar FMS a hacer el camino del ascenso o no estaba en tu cabeza? Este ascenso, por ejemplo, de este año se me hace diferente al anterior pues porque este ascenso es mucho más largo, este de este año es mucho más largo A este no me hubiera animado, ¿sabes? Pero al anterior sí me animabas O sea, si hubiera sido como el anterior sí me animaba pero este que es muy muy largo, la verdad no Ok Y bueno, este debut en FMS México, estas tres batallas que has tenido es verdad que pues hay gente que ha dicho que no te veía tan fuerte en el formato o que se esperaba igual que fueses algo más regular tal vez en las batallas ¿Cómo has visto estas tres batallas que has tenido hasta ahora? Uf, pues bueno, la primera me agarró, me tomó por sorpresa porque pues iba a haber, o sea, como por primera vez que onda con un... Bueno, ya había batallado con el mago una vez pero de exhibición en el formato FMS pero no es lo mismo que batallar para sumar, competir para sumar O sea, yo en la exhibición pues no ganaba nada si ganabas, ¿sabes? Ya estaba el más listo por el... de haber estado el año pasado Creo que el primero también es tú Sí Sí, 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 estima el punto A Bueno, ya, ve, más experimentado y pues yo apenas iba... iba ahí un poco novato, ¿no? Y me tomó por sorpresa y... pues bueno, ahí la perdí al 100, ¿no? Ya la siguiente, con el Johnny Ya siento ahí que me aferré un poquito más porque ya estuve practicando el formato Y de hecho la sentí más pareja todavía O sea, la sentí que di más batalla, que dejé más momentos que dejé picos altos Y en lo personal siento que una réplica hubiera estado bien, o sea O sea, no me quejo por el veredicto, está bien pues Me pego, pero pues una réplica me hubiera parecido justo Porque ya me sentía más... un poquito más desarrollado, ¿no? Sí, además que bueno, esa batalla creo que... igual lo que es la parte de estímulos o algunas partes del principio de la batalla Sí que creo que Johnny, al estar más acostumbrado al formato de FMS pues lo supo dominar mejor Pero sobre todo lo que fue el 4x4 final Creo que sí que lo supiste meter más en tu terreno Y estuvo muy gracioso, tío La rima esta de la máscara de Borrejo Cuando os fuisteis con Tolletea me hizo mucha gracia, tío Yo creo que enfocaste muy bien el final de la batalla Sí, sí Sí, sí, mi bro También yo creo que exacto que quizá me ganó por lo primero por los estímulos y todo eso Por eso pues ya, no hay pedo, ¿no? ¿Y la tercera contra quién había sido? Contra Raptor Contra Raptor Contra Raptor La verdad no sé qué pasó en esa batalla Siento que los dos estuvieron muy apagados como tal O sea, siento que yo no di mi mejor nivel Siento que estuve bajo Y siento que él también O sea, él ha dado mejores papeles, ¿no? Hubo varias trabadas por parte de ambos Sí Pues no sé Como que nunca Nunca hubo Como esa concentración ahí En esa batalla Por parte de ambos De que agarrara el ritmo Claro Sí, al final el freestyle son días Y pues ese día Ninguno de los dos estabais Como en vuestro mood más alto, ¿no? Y bueno Ahora quedan Bueno Lo bueno que A pesar de que tienes un poco el La pena de que Hay mucha otra gente Como eso Como Stigma Como Raptor Como Joiker Como un montón Que llevan ya dos temporadas enteras Haciendo el formato Y tú partes con esa pequeña desventaja Sí que es verdad que lo bueno Es que a pesar de que estas tres jornadas No hayan ido bien Pues que todavía quedan un montón La liga es muy larga Y concretamente este año todavía más Porque al haber doce participantes Hay todavía más jornadas ¿Cómo afrontas Las jornadas de liga que te quedan? Y también ¿Cuál es tu objetivo? O sea, un objetivo que dirás Mira, pues Mi objetivo principal Para cuando acabe la liga Es este Eso O no descender O ir a la internacional O no sé Pues sí La verdad sí quisiera Para empezar No descender Porque voy Voy abajo en la tabla O sea Por ejemplo En mi siguiente jornada O la menos En la siguiente jornada Ya mi objetivo es sumar Sumar puntos ¿Sabes? Ya no quiero estar en ceros Claro Qué feo O sea, ya quiero Quiero subir Y pues subir lo máximo Que se pueda En estas Que quedan nueve jornadas Sí O ocho O algo así Un montón Sí, sí Y si se puede Pues clasificar a la Inter O sea Ok Vale Vale A ver qué tal se va dando Y una de las cosas Yo creo que más Espera la gente También en este FMS México Es Como hablábamos antes Otra vez Otra batalla Con asesino Estaría muy bien Y en la siguiente jornada Gracias por ver el video.